Sean bienvenidos a Mundo Asiático, en esta oportunidad estaremos viendo la lista de dramas del actor Ho Min Hao, que también lo conocen como Neo Hou. En lo personal he conocido a este actor cuando participó en el sidrama De Vuelta del Abismo o también llamado en inglés Back from the Brink. Nuestro apreciado actor ha participado tanto en películas como en dramas, programas de televisión, sesiones de foto e incluso es cantante. Él nació un 3 de agosto de 1997 y tiene 27 añitos, mide 1,79 m. Él ha llevado sus estudios en la Academia de Música Contemporánea de Beijing. Su incursión en el mundo del entretenimiento fue como cantante con una banda china en el año 2014, pero para el año 2016 él decide continuar su carrera en solitario. Y referente a su carrera actoral, la inicia en el año 2015 con su participación en la película Fanny Soxer o también conocida como Fútbol Shaolin, donde él es un personaje secundario. Cabe destacar que nuestro querido actor ha estado recibiendo premios continuamente por su talento. Y dichos premios son, premio al actor más querido del año 2016, actor de drama en línea más popular en el año 2017, y también artista emprendedor del año de Weibo del año 2018, solo por mencionar algunos de los premios que como les decía ha ido recibiendo. En este video nos vamos a centrar únicamente en No Si Dramas que ha participado tanto como un rol principal o como un papel secundario. Sin más que agregar, comencemos con esta lista. El primero de nuestra lista es el sidrama titulado Periodo Cámbrico del año 2017, que tiene 24 capítulos. Lo pueden ver por YouTube y también por la página de You Bu. Aquí nuestro querido actor será Yan Si, que es un papel principal. Esta historia se desarrolla en la isla de Nanshan Bu, donde nos presentan a Tang Ying, que es una joven muy optimista y bondadosa, quien está llegando para comenzar de nuevo con el trabajo de ser una compradora sustituta. O sea, que si uno le dice que compran unas cosas, le mande dinero todo, ella lo hace por ti. Y este de trabajo lo toma después de su fracaso en su carrera actual. Y como les decía, ella va a llegar a esta isla y ni bien llegando va a conocer a Yan Sing, que para nada es un chico bueno, ¿no? A pesar de ser guapo él, él se dedica a hacer cosas malas. Y en ese preciso momento, también ella va a llegar a conocer al comandante de policía llamado Lee Jong-hee. A ambos, pues, como les digo, los conoce a la par en medio de un conflicto. Y de esta manera, sin siquiera posible imaginarlo, se va a ver envuelta en conflictos de las mafias de esta isla que pugnan por controlarla. Y ahora, ella tiene que hacer lo posible para salir adelante en medio de este panorama caótico en el que se ve envuelta sin siquiera pedirlo. Y continuando, lo tenemos en Calle Rakshasa, con un personaje secundario llamado Bai Jin Shuang. Este drama cuenta con 24 episodios, lo pueden ver por Vicky, por Yoku y por Fresh Drama. Este drama se centra en Shan Lin, que es una recién graduada y recibe un mensaje de texto para una entrevista de trabajo. Pero el detalle es que dicha entrevista es muy tarde por la noche. Pero sin pensarlo poseía mucho de este pequeño detalle, va a salir prácticamente corriendo a la calle Rakshasa, donde se supone que está la empresa que la requiere para el trabajo. Pero sin darse cuenta, ella termina cruzando una dimensión de transición entre el reino humano y el reino del infierno. Es este lugar que está custodiado por los guardianes Cao Yanbin y Cao Xuanliang. Será Cao Yanbin que la encuentra, y ella se haya atrapada en este lugar, con el desecho de los espíritus malignos y la interrogante de quién fue el que hizo que ella entrara en dicha dimensión. Y más aún, tiene que sobrevivir, como les digo, a este nuevo mundo que se le presenta a ella. Y continuando, el tercer sidrama que participó fue Notas de Inferencia, que también es del año 2017, y lo pueden ver por Prime Video, cuenta con 20 episodios. Aquí él tendrá un papel principal llamado Mikaka. El presente sidrama se centra en el personaje de Cao Xuanliang, quien después de haber recibido un trasplante de corazón, va a tener una segunda personalidad llamada Edison. Esta segunda personalidad tiene capacidad de razonamiento, y hace que Cao Xuanliang esté tras de conspiraciones de asesinatos en serie. En medio de todo, su amigo Mikaka, para ayudar a descubrir quién es el que le está controlando, formará un dúo de genios con un compañero del campus del colegio en donde asisten. Es a partir de esto que descubren que los crímenes ocurridos están involucrados entre sí, y que la misteriosa organización llamada Poker es el objetivo. Pero a pesar de saber esto, ellos quieren siempre saber quién dirige a Edison. Ese es el objetivo principal de Cao Xuanliang con Mikaka. Y ahora, pasando el año 2018, lo tenemos en el sidrama Cuando éramos jóvenes. Este drama lo pueden ver por Vicky, Junko y en YouTube. En este sidrama, él tiene el rol principal de Guaubiao. La historia nos traslada al año 1996. Aquí se nos presenta a Yansi, quien por su buen desempeño en la participación de una carrera de ciclismo, ha recibido una bicicleta como regalo. Lo malo es que un sujeto desconocido logra robar dicha bicicleta ante la vista de todos. Sí, es un desvergonzado. Y más aún, de los propios ojos de Yansi, que no se queda de brazos cruzados y va atrás este ladrón. Pero en esta persecución, le alcanzará una explosión que tiene lugar en el laboratorio de su escuela. Va a provocar dicha explosión que ella tenga una herida muy seria que la deja incapacitada para volver a manejar bicicleta. Esto es un duro golpe para ella. Y más aún, porque ella no puede participar de la competición de ciclismo, que podría haberle otorgado algunos puntos extras para el examen universitario. Y ya pasado este suceso, ella pronto regresa a clases. Y va a descubrir que el ladrón de su bicicleta es el nuevo compañero de su salón, que fue transferido de otra clase. Y este segundo ladrón se llama Wau Biao, que es conocido por ser un genio científico y que es alguien impulsivo, pero también justo. Será ahora Wau Biao, que debe pues ganarse a estos nuevos compañeros para ser aceptado. Y más aún por Yang Zi, que tiene muchos prejuicios hacia él. En el quinto lugar de nuestra lista, ya en el año 2019, tenemos La tumba perdida 2, Explora con la nota. En este sidrama, él tendrá un rol principal que se llama Wu Xie. Este sidrama lo pueden encontrar por YouTube. Esta historia nos presenta a Wu Xie, quien pertenece a una familia de saqueadores de tumbas. Él se siente pues motivado por las historias que lee del diario de su abuelo y de las experiencias de su tío, que también es saqueador de tesoros. Nada le hace pensar que él, muy pronto, también pues sería partícipe de una gran misión en esto de los saqueos de antiguos tesoros, porque le va a llegar un correo electrónico citándolo en un puerto. Y en dicho lugar, se va a entrevistar con Ning. Quien le pone al corriente de la desaparición de su tío, luego que éste estuviera tras la investigación de un naufragio. También le va a indicar que está a cargo de formar un grupo de rescate con antiguos veteranos conocedores de estos temas. Sin embargo, la aventura de Wu Xie no es bajar solo bajo el agua y localizar a su tío extraviado, sino es que tiene que enfrentar a los temibles seres que habitan estas aguas. Y esos son fantasmas de embarcaciones hundidas, demonios temibles, maldiciones y monstruos marinos. Y ahora, prosiguiendo al año 2020, para el sexto lugar, tenemos a Cazador de Psiquiatría, que lo pueden ver por Ikigi. En ese sí drama, él tiene un rol principal, el cual se llama Yang Shou. El trama nos cuenta que Yang Shou, junto con Xin Jinghen, que es un psiquiatra, compran casas famosas, pero no son casas simples, son casas embrujadas, y los compran a un precio muy cómodo. Y para poder venderlas de nuevo, ellos se dedican a exorcizar dichas casas, sacarle todo lo que no debería de estar ahí, que puede perturbar a cualquier ser mortal. Sin embargo, en medio que van avanzando acerca de este negocio, se les une también una policía llamada Yuan Mu Xin, con la cual formarán un equipo, y más adelante se darán cuenta que detrás de estas casas embrujadas, hay alguien más, llamado Seis Dedos, quien usa a Yang Shou como presa y también como cazador. Y si a ustedes les gusta estos géneros de horror, misterio, romance e histórico, pues lo pueden disfrutar en YouTube por el canal de Ikigi completamente, este sí drama de 36 episodios. Y dejando el misterio atrás, continuamos con un drama titulado Soy una chica así del año 2021, y aquí nuestro guapo actor está vestido con trajes antiguos que le va muy bien. Aquí tendrá el papel de Rocha, que es un personaje principal. El sí drama nos presenta a Van Wa, quien es una bella mujer, y ha estado cerca tres veces de tener un matrimonio feliz, pero esto se le ha escapado de las manos, en parte debido a su personalidad honesta y franca, y también el pequeño, o bueno, gran detalle, que tiene un temperamento explosivo. Cabe también hacerle justicia a que ella no es alguien malo, pero pues debido a ese temperamento, su posible felicidad no se ha podido concretar. Por otro lado, también nos comentan que Van Wa ha tenido sueños que pronostican el futuro y que pues no han sido nada agradables, porque estos sueños le muestran peligros que se vienen para su familia. Con dichos conocimientos, ella pues rápidamente interpreta dichos sueños para proteger a los que ella más quiere, que es su familia. En paralelo a esto que está sucediendo, va a conocer al conte Rocha, que proviene de una familia noble, pero caída en desgracia, y él tiene como objetivo saber quién estuvo detrás de la desgracia de su familia. Una buena amistad se va a formar entre ellos dos, y Van Wa tiene toda la determinación de ayudar a descubrir la identidad del culpable o culpables de las desgracias de la familia de Rocha, pero esta amistad podría también ser el inicio de su cuarto intento de ser feliz. En el octavo lugar tenemos La fe nos hace grande el año 2021, y nuestro talentoso autor tiene un papel secundario llamado Sao Bo Shen. Este sidrama es más que nada creado por los 100 años de la fundación del Partido Comunista de China. Cuenta con 40 episodios y lo pueden encontrar por YouTube. Este sidrama está dividido en cinco periodos, el periodo revolucionario, el periodo de construcción, el periodo de reforma, y el periodo de rejuvenecimiento. Así que si a ustedes les gusta lo que es el género histórico, pueden ir a verlo. Ahora sí, pasemos al siguiente drama, que es Our Times, que lo pueden encontrar por Trine Video, WeTV y Tencent Video. Y nuestro web actor será Pei Qinghua. El sidrama nos habla de dos estudiantes de informática. Ellos se llaman Shao Chuan y Pei Qinghua. Ellos están fabricando una tarjeta, pues para mejorar la capacidad de los ordenadores, para que pueda procesar el texto chino. Y en esto que ellos están, pues, haciendo, van a atraer la atención del director de su instituto, quien le va a dar su apoyo. Posteriormente, ellos se van a convertir en una fuerza importante de la industria tecnológica. Y a ellos se le van a sumar también otros equipos de investigación, que van a aprovechar dicha oportunidad para ser partícipes de la ola de reformas. Pero no todo puede ser tecnología, porque también el amor buscará ser parte de la vida de estos dos. Y en el puesto número 10, tenemos el sidrama titulado People's Property, donde él tiene un personaje principal llamado Lin Xiangwei. Esta historia está ambientada en el año 2010. Y nos cuenta sobre el grupo Shoufu, que es una gran empresa estatal y que tiene al menos 80 años de historia. Y lamentablemente, se verá metida en problemas cuando hay el periodo de transición donde el mercado existente empieza a cambiar. Sin embargo, el mayor problema que debe afrontar es cuando de manera extraña desaparece de sus fondos 500 millones. Y esto ocurre en la filial que está en Jinshou. Tomando medidas rápidas, el presidente del grupo llamado Lin Mangshan envía a Qin Ben-nan a Jinshou para que solucione dicho problema. Y estando en este lugar, verá que hay muchos desafíos que debe afrontar. Y aunque el panorama parece gris, no se va a dar por vencida y mantendrá en mente sus metas para poder sacar adelante esta filial de Jinshou. Y prosiguiendo nuestra lista, tenemos Hu Tong, que es del año 2022, cuenta con 36 episodios. Y nuestro querido doctor Hu Min-hao va a compartir pantalla con Shao Lu-si, de quien también hice su lista de dramas y en este canal lo pueden encontrar. En este sí drama, tiene el personaje principal llamado Thiedang. Pero esta serie en sí se centra en la historia de una familia que tendrá tres generaciones de mujeres que fielmente sirven a su barrio desde los primeros días que se dio la liberación hasta el presente. La primera de ellas es Tian Shao, que fue el líder del comité de residentes por 70 años y durante su liderazgo, capturó a espías. Luchó contra el analfabetismo y donó artesanías en el ejército voluntario. Por otro lado, como madre, ella va a animar a su hija a seguir una carrera profesional. Y referente a su puesto como líder, Tinshaw se mantendrá hasta los 90 años, edad en que su nieta va a asumir su puesto como líder en el comité del barrio. Si ustedes quieren ver cómo se desarrolla esta historia, la pueden encontrar por Tencent Video y Mango TV. Y en el puesto número 12 tenemos De Vuelta del Abismo del año 2023 y es con este drama que conocía el actor de Oh Hou. El presente drama lo pueden encontrar por Joukou, Yutu y Vicky. En esta historia, él tendrá un papel principal y su personaje se llamará Tian Shao. El drama de esta historia nos cuenta que el dragón Tian Shao fue traicionado por la mujer que decía amarlo y a quien él amaba. Esta mujer, pues lo va a hacer picadillo, literalmente, y le va a quitar sus escamas de dragón para luego sellar las partes de su cuerpo. Sin embargo, con lo que nos cuenta es que el alma de Tian Shao escapará y posteriormente va a renacer. Es ahora que él se va a encontrar con Yang Hui, quien de alguna forma posee su escala de protección y necesita de ella para recuperar las partes de su cuerpo y posteriormente romper el sello que está en un lago donde yacen sus huesos faltantes. A todo esto, Yang Hui, en principio, pues va a jurar protegerlo y lo va a cumplir cabalmente, pero va a intentar escapar y lamentablemente para ella va a fallar. Pese a este suceso, la relación de ambos se afianza y ronda las dudas sobre los orígenes de Yang Hui. Ahora pasamos al siguiente drama llamado No Soy Nadie, que lo pueden ver por Joukou, Netflix y YouTube. Cuenta con 27 episodios y aquí nuestro querido actor es Wang Jie, uno de los roles principales. Esta historia nos habla acerca de Shang Chulang, que es un adolescente que lamentablemente se ve envuelto en un mundo precedente de los outsiders y esto pues comienza cuando desaparece el cuerpo de su abuelo, porque detrás de él va a venir una avalancha de asesinos y también la aparición de Feng Bao Bao que va a entrar a su vida sin siquiera pedir permiso y viendo todos estos sucesos él va a decidir no ocultar más sus habilidades que maneja porque tiene superpoderes. Será en medio de esta situación que él debe aprender más sobre el pasado de su abuelo y va a sumergirse en este mundo de los outsiders. Va a descubrir también que hay misterios enterrados y que gradualmente van a emerger para revelar lo que parece ser un secreto trascendental. Mientras tanto tenemos que la enigmática Feng Bao Bao parece ser la clave para desentrañar todo y frente a toda esta crisis que sucede una tras otra los jóvenes héroes Feng Bao Bao Xan Chu Lang y Wang Jie al que conoció en un torneo de artes marciales van a desatar una lucha entre la luz y la oscuridad. En el puesto número 14 tenemos Joven Babilonia donde tiene un personaje principal llamado Lu Xiaolu y es de este presente año. Pueden encontrar este sidrama por WeTV en YouTube y en Tencent Video. Esta es una refrescante historia pues ambiental en los años 90 y aquí nuestro guapo actor es Lu Xiaolu como les decía que ha nacido pues en la clase trabajadora como muchos de nosotros. El trama nos habla que Lu Xiaolu debe seguir el camino ya determinados sus 19 años y empezar en una fábrica y así adaptarse a la vida laboral. Pero no estará solo porque estará rodeado de un grupo de jóvenes de su edad y va a vivir lo que es propio de su edad que es el tener más amistades y también va a llegar a conocer lo que es el amor. También se nos cuenta que Xiaolu es alguien terco y obstinado y no está muy de acuerdo a cumplir con las expectativas de quienes lo rodean. Sin embargo va a terminar encontrando su propio camino luchando por la vida que él desea. Ahora pasamos al último drama emitido llamado Juventud Audaz que tiene 40 episodios lo pueden ver por Yoku por YouTube y también por Vicky pero teniendo suscripción. En ese drama él será Baili Tonjuku. Acabe decirles que en esta historia estará vestido con aquellos trajes antiguos que le van muy bien. Y hablando ya de la historia pues nos dice que Baili Tonjuku alguien que no es dedicado al estudio y peor aún a las artes marciales se destaca muy bien en la elaboración de vinos y su dedicación es muy seria debido a una promesa que hizo un amigo llamado Yejun que lamentablemente falleció muy joven y él tiene como meta pues convertirse en el inmortal del vino. Lo malo es que se verá obligado a convertirse en discípulo de las artes marciales dejando de esta manera atrás sus sueños. No va a pasar mucho tiempo y conocerá a Ye Tinshin que es muy parecido a su difunto amigo y también se hace amigo de una joven llamada Yue Chao que posteriormente se vuelve en su confidente. De esto van a pasar algunos años y lamentablemente Ye Tinshin que ha sido manipulado empieza una guerra contra las llanuras centrales y amenaza con destruir lo que encuentra a su paso y quien le pueda hacer frente evitando que cobre vidas inocentas es Bai Li Dongshun esta ha sido en la lista de dramas de nuestro web actor Neu Hong y tiene próximos estrenos que supuestamente en los 1024 deben salir dos que es Thanks a Fortune y después está Fox Spirit Matchmaker Loved in Pavilion para el año 2025 también hay dos estrenos más que es el primero la segunda temporada de No Soy Nadia y después otro drama titulado Xiao Yao esperemos que se cumplan pues con estas fechas y que realmente salgan estos dramas para así poder deleiterlos más con el trabajo de nuestro querido actor lo que me gustaría saber es con que si drama lo llegaron a conocer esto es todo por ahora espero que se cuiden mucho y conmigo será hasta un próximo video adiós